Estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero Federico Espósito para poder analizar un poquito más esta lista. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, Federico, ¿cómo andás? Bueno, contanos qué impresiones te genera esta lista que anunció la UAR con respecto a los jugadores que van a disputar, que están convocados para disputar el Mundial de Japón con los Pumas. Y bueno, como toda lista de selecciones, sobre todo tratándose del Mundial, hay una lista con sorpresas, con alguna presencia sorpresiva y luego también ausencia. Varios, de hecho, hay jugadores que hasta el día de ayer, los más especializados, los que tienen información privilegiada, los daban adentro. Sí, como quienes, por ejemplo. Y por ejemplo, en primer lugar, en el santoño Facundo Iza, es probablemente la mayor sorpresa porque no va. Es uno de los, podríamos decir, refuerzos europeos. Claro. A ver, recordemos que en principio hasta hace un tiempo, sobre todo hasta que estaba Daniel Urcade como entrenador, los jugadores europeos, digamos, no podían ser convocados, los que juegan en Europa. Sí. Pero bueno, esa regla se flexibilizó en el último tiempo. Fede, perdón, perdón que te interrumpa, pero está bueno explicarle a quien no sabe demasiado de rugby que desde que se creó la franquicia de los jaguares para jugar el super rugby, lo que se busca es justamente... Promover el desarrollo interno. Promover el desarrollo de ese equipo. Es decir, la mayor parte de los jugadores que hoy juegan en los Pumas vienen de los jaguares. Y hay algunas excepciones que son jugadores que juegan en Europa, es decir, que no están jugando en el super rugby, como es el caso del Tucumán y Nicolás Sánchez. Son jugadores de un nivel insoslayable que no se los puede dejar fuera del equipo, entonces se hace como una especie de excepción para que ellos jueguen. Pero en realidad, la mayor parte de este listado son jugadores que juegan en los jaguares el super rugby todos los años, ¿no? Exactamente, así lo dijiste perfecto, porque después del Mundial, a partir de 2016, se creó la franquicia justamente para potenciar, darle una competencia de mayor nivel a los jugadores que iban a participar en los Pumas y prescindiendo en lo posible de los jugadores que se desempeñan en el rugby del hemisferio norte, pero bueno, dada la circunstancia y dado que algunos puestos quizás no estaban debidamente cubiertos por la base de jaguares, se decidió flexibilizar un poquito y llamar a jugadores como Nicolás Sánchez, Juan Figalo, Paco Nolliza y demás. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí. No, quiero saber qué otro nombre sorprende, digamos, por su presencia, más allá de por ahí las ausencias llamativas. ¿Quién se puede destacar aquí de esta lista de convocados? Bueno, por ejemplo, en la primera línea, más o menos se sabía quiénes iban, pero había cierto duda sobre Santiago Sorcino, que es un jugador que no jugó en los jaguares, que va a jugar el año que viene, porque estuvo jugando en Newcastle Falcons en la liga de Inglaterra, y que prácticamente tuvo apenas unos minutos, ahora con los Pumas, en los últimos dos partidos. Claro, claro, claro. Se desempeña en la posición de Fugger, que sería una tercera opción, porque las primeras dos son Agustín Crevi y Julián Montoya. Sí, sí, sí. Pero bueno, exactamente. Fede... Bueno, él es el... Sí. Sí. No, decí, perdón que te interrumpí. Sí, por favor. Sí. Bueno, Enrique Pireto quizás no jugó en jaguares, pero no tuvo minutos ahora en el rugby championship, pero existía la posibilidad. No es tan sorpresivo de último, se desempeña como pilar derecho. Bueno, Rodrigo Bruni, Rodrigo Bruni, justamente eso es lo que llama la atención, que esté Rodrigo Bruni, el cordobés, y no Facundo Issa, que dentro de todo había mostrado algo interesante en el rugby championship, y Rodrigo Bruni no había tenido minutos en este año en los Pumas. Sí. Había jugado en jaguares, en tercera línea, pero bueno, no había... Había estado convocado por Ledesma, pero Ledesma no lo utilizó ni siquiera un minuto en estos cuatro partidos, así que llama la atención. Claro. Ya partiendo, ya. Sí. Te querías consultar por los tucumanos de esta lista. Sí, los tucumanos. Bueno, en cuanto a los tucumanos prácticamente no había dudas. A ver, se sabía que Nicolás Sánchez iba. Sí, claro. Dado que Ledesma había anunciado que no podía ir con tres aperturas al Mundial, se entendía que la lucha estaba por la alternativa. ¿Quién iba a ser el suple de Nico Sánchez? ¿Quién iba a ser la otra apertura? Estaba entre Joaquín Díaz y Bonilla, que fue la apertura titular de Jaguare todo el año, o Benjamín Urla-Pilleta, que fue otro europeo que se trajo de refuerzo. Sí. Y bueno, en los pocos minutos que tuvo Urla-Pilleta, más o menos mostró algo interesante, y quizá por su experiencia, por su jerarquía, fue figura en la temporada pasada del Top 14, decidió llevarlo él por encima de Díaz Bonilla. Claro, claro, perfecto. Pero bueno, Nico Sánchez estaba en número puesto y tiene todas las chances para ser titular, más allá de que no haya jugado muy, muy bien lo mejor de su repartión en el Ravis Championship, pero sería titular en principio. Después, bueno, Matías Orlando, no jugó el último partido por una cuestión de descanso, pero es número fijo también, candidato a la titularidad, es inmovible, y Ramiro Moyano también, fuera de toda duda, en una de las puntas, quizá el menos indiscutible de los Guinness, así que también tenía su puesto a su lado. Tengo una consulta, porque creo que es una cuestión que se generó después del último torneo que disputaron los Pumas, que realmente fue desastroso. Salvo el primer partido contra los All Blacks, fue un desastre después del resto de los resultados. Mientras que los Jaguares, que son la base de este equipo, llegaron a la final y salieron segundos en el Super Rugby, resulta que después, cuando los toma Mario Ledesma, y prácticamente ese mismo equipo, le suman a los europeos, y los ponen a jugar con la camiseta de los Pumas, terminaron dando lástima. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cómo nos paramos frente al Mundial con respecto a eso? A ver, hay una cierta confusión por ahí, a lo mejor, de pensar que los Jaguares y los Pumas son lo mismo. A ver, el plantel es casi el mismo, reforzado con algunos jugadores, de jerarquía, como Isa, como Sánchez, pero el tema es que cambian los rivales y cambian el estilo de juego, digamos. O sea, el Super Rugby es un buen torneo, es la NBA del Rugby, pero hay una diferencia entre jugar contra una franquicia que contra un seleccionado. A ver, una cosa es jugar contra el Crusader, contra Highlander, contra Hurricane, y otra cosa es jugar contra la selección de lo mejor de esas cinco franquicias, que esos son los All Blacks. Lo mismo pasa con las franquicias sudeafricanas. Entonces, definitivamente, jugar un Test Match, un Rugby Championship, está varios escalones por encima de jugar el Super Rugby, y por eso también es que se nota un poquito la diferencia. No es que es un equipo diferente, ni que los Pumas se olvidaron de lo que estábamos jugando, sino que aparte se juega más... se juega diferente, se juega un rugby más cerrado, más corto, más de contacto, no tan de largo, de espectacularidad como es el Super Rugby, que es lo que venían jugando los Jaguars todo el año, entonces se encuentran con un contexto diferente, y es lo que va a pasar en el Mundial. Ya no hay tanto firulete, ni nada por el estilo, digamos. Juega más el de Crown, y eso, bueno, se nota mucho, al momento de entrar a la cancha, se nota que los rivales son bastante más difíciles. Bueno, y justamente después de estos resultados en el Rugby Championship, ¿cómo están parados los Pumas para el Mundial? Porque creo que las expectativas eran bastante altas. Yo creo que el boom por ahí fue quizás 2007, 2011, que había muchísimo entusiasmo con los Pumas, mucha gente se metió más en el mundo del Rugby, después quizás algunas desilusiones, como mencionabas vos, José. Entonces, claro, ¿cuáles son las expectativas para ahora? Claro, bueno, a ver, esa, como le digo, esa confusión, esa espuma que dejaron los Jaguars, por ahí llevó a confundirse, a creer que estábamos para campeones del mundo, y no era tan así. Tampoco es que estamos tan mal, porque recordemos que estamos en el Rugby Championship y se enfrenta a tres de los mejores del planeta, digamos, no todos son así de duros. Sí. Pero sí hay que tener en cuenta que en este caso, al momento de hacerse el sorteo para el Mundial, Argentina se encontraba en un puesto que lo mandó al Grupo de Muerte, que en el Mundial le va a tocar compartir el grupo con Inglaterra y con Francia, y solo clasifican dos. Entonces, o Inglaterra, Francia o Argentina se queda afuera en primera fase. Bien. Entonces, va a ser un grupo duro seguramente, por eso, a ver, no es un detalle menor que, al llevar 31 jugadores, generalmente los equipos llevan la mitad forwards, la mitad backs, y uno más de los dos, digamos, ¿bien? A ser un número impar. En este caso está llevando 17 forwards, 17 forwards y 14 backs, o sea, va llevando un pack de forwards un poco más fuerte, más nutrido que la línea de tres cuartos. Bien, eso hay que tener en cuenta, porque se espera un Mundial realmente físicamente muy duro, sobre todo para el primer partido contra Francia, que es la clave. Bien. Y una cosa más que me gustaría agregar, en el caso de los backs, lleva menos tres cuartos, ¿bien? Pero a la vez, creo que la palabra clave acá es la versatilidad. Me refiero. Varios de estos jugadores quizás sorprenden por el hecho de que quizás otros estaban en lo mejor, un poquito de nivel, pero lleva jugadores que se pueden desempeñar en varias posiciones. Claro, un forward rápido, un forward que llegue por ahí a los racks, que pueda llevar la pelota, ese tipo de desempeño. Pero aparte, que puedan desempeñarse más en una función. Por ejemplo, no sé, un Matías Moroni que puede jugar de centro de wing, un Juan Cruz Malía que puede jugar de full back o de apertura, incluso de centro, me refiero, lleva varios jugadores que pueden desempeñarse en varias posiciones de acuerdo a las necesidades. Entonces, al tener un número ilimitado, prefiere cubrir, tener más opciones dentro de lo que lleva. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, por ejemplo, quizás Urda Picheta, que puede jugar de centro, le gana la pulsada a Joaquín Diabonilla, que es más apertura y nada más. Bien. Entonces, creo que eso es bastante clave a la hora de elaborar la lista. Muy bien, Fede, muchísimas gracias. Clarísimo tu análisis. Así que, bueno, tres tucumanos en los Pumas para jugar el Mundial. Tres tucumanos en los Pumas de cara al Mundial. Así que, bueno, vamos a seguir, por supuesto, actualizando cada vez que haya alguna novedad de la selección argentina. Por supuesto.